y tenemos uy la sin hija está si margen los locos la sin hija Lasing yata! La yata, la yata! ¿Lasing yata? Alam, cómo ilong! ¿Bienes que me hagan de las calas? ¿No? ¿Puedes? 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 ¿No? Wala como ya, ¿no? ¿No? ¡Uy! ¿Puedes pasar a ti como si Marley? ¡Groba! ¿Puedes pasar a ti como? ¡Uy! ¡Nakawildchair! ¡Babe, salamat sa'yo! ¡Nakawildchair! ¡Nakawildchair! ¡An ang gulo! ¡Ana nangyari! ¡Nakawildchair! ¡Kasi nalagaan mo' kong kagantay nangyari sa'ki! ¡Oh! ¡Pasensya ka na, Babe! Kasi napapasabay ko. ¡I love you! May sweetness si Simone pala para sa'yo, Babe. so yun bye kasi basta mas a dudas suerte no 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 no